La Costa Chica 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 Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama Pica, 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 pica la rama Así se baila, así, con la botella en la cabeza, la cerveza en la cabeza Y se baila, así, una vuelta, una vuelta Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Pica, 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 perica, pica, pica la rama Pica, 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 pica la rama Pica, 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 pica la rama Perico baila el sermón, cuando la perica tiene Perico baila el sermón, se levanta muy temprano Y le plancha el pantalón, se levanta muy temprano Y le plancha el pantalón, pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la rama, pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la rama La botella en la cabeza, la cerveza en la cabeza Así, mi abuelito, como bailaba mi abuelito Deberito, pero despacito Vamos, vamos Ahora familia Cuevas, ¿dónde están? Vamos Y en el saxedor tenemos al hombre pluma Al internacional hombre pluma El hijo del saxedor de la cultura telóxula Jonathan